Si tu alma esta en cadenas eternas Casi mil soluciones entre mil decepciones Solo has venido a quedar Hoy tu vida cambiará Si a Jesús dejas entrar Tus cadenas Él quebrará Y tu alma libre será Conoceréis la verdad Y la verdad os libertará Tú solo debes creer Y tus cadenas quebrarán Hoy tu vida cambiará Si a Jesús dejas entrar Tus cadenas Él quebrará Y tu alma libre será Conoceréis la verdad Y la verdad nos libertará Y la verdad nos libertará Tan solo debes creer Y tus cadenas quebrarán Tan solo debes creer Y vida eterna te dará Una noche meditaba Buscando una razón Una respuesta correcta Sentir satisfacción Yo no comprendía Lo que un hombre me decía Ven a Jesucristo Ven a Jesucristo Él será tu guía Amor, amor, amor Necesitaba yo Amor, amor, amor Andela, amor Andela, amor Recuerdo que aquella noche Yo tanto lloré Por no encontrar la salida Y angustiado caminé Pero aquella noche Por fin encontré A mi Jesucristo Y mi respuesta fue Y mi respuesta fue Amor, amor, amor Necesitaba yo Amor, amor, amor Anhelaba yo Amor, amor, amor Mi Cristo me lo dio Amor, amor, amor Allá en mi corazón Amor, amor, amor Amor, amor, amor En el dolor Y en la aflicción Te daré alabanza Aunque sienta morir Mi alma Del tentador Te pido Dios Te pido Dios Libra mi alma Sin ti no sé qué hacer Pues mi refugio Eres tú Te exaltaré Con toda mi alma Y mi corazón Y mi corazón Porque tú Eres el rey de reyes Y ante ti Solo a ti Yo brindaré alabanza Te daré alabanza En el dolor Y te daré alabanza Y te daré alabanza Mi alma Mi alma Y mi alma Y mi corazón Porque tú Eres el rey de reyes Y ante ti Y ante ti Solo a ti Yo brindaré alabanza Y te daré 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 alabanza Eres tú Tú Eres tú 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 Que me diste treatments Yo te amador Tú 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 Te adoro, Señor, por lo bello que tú eres Te amo, Señor, porque tú eres mi primer amor Mi primer amor vendrá pronto por mí Lo prometido al morir por mí Mi primer amor eres tú, Jesús Tú que me guías a la luz Yo te amo, Señor, con todo el corazón Yo te adoro, Señor, por lo bello que tú eres Te amo, Señor, porque tú eres mi primer amor Yo te amo, Señor, con todo el corazón Yo te adoro, Señor, por lo bello que tú eres Te amo, Señor, porque tú eres mi primer amor Te amo, Señor, porque tú eres mi primer amor Te amo, Señor, porque tú eres mi primer amor Cuando anduve en caminos del mundo Amargura y tristeza encontré Más ahora que conozco a mi Cristo Más ahora que conozco a mi Cristo Quiero serle un testigo fiel Bajarán las estrellas del cielo Y mi Cristo también bajará A juzgar a los vivos y a los muertos A juzgar a los vivos y a los muertos El día del juicio final Más ahora que conozco a mi Cristo Más ahora que conozco a mi Cristo Esperando a mi Rey poderoso El que habita en mi corazón Y me llena esta noche de gozo Y me llena esta noche de gozo Y me tenga en gran comunión Más ahora que conozco a mi Cristo Eran cien ovejas Cien ovejas Que había en el rebaño Eran cien ovejas Que amante cuidó Pero en una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloro Las noventa y nueve Las noventa y nueve Dejo en el atrisco Y por las montañas A buscarla fue La encontró La encontró Quimiendo Temblando de frío Volvió Curo sus heridas La tomó en sus brazos Y al redil volvió La tomó en sus brazos Y al redil volvió 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 Lo hagan por el mundo Sin Dios Sin consuelo Sin Dios Sin consuelo Sin Dios Sin consuelo Y sin su perdón Las noventa y nueve Dejó Dejó en el atrisco Y por las montañas A buscarla fue La encontró Quimiendo Temblando de frío Volvió Curo sus heridas La tomó en sus brazos Y al redil volvió Curo sus heridas La tomó en sus brazos Y al redil volvió Se empobreció Se empobreció hasta lo máximo No le importó ver su vida Y lavo nuestros pecados Con su sangre bendita Nos enseñó a ser humildes Debemos ser así también tú y yo Recuerda venció la muerte En la cruz del Calvario Hay que perdonar Aquel que te ofendió Y no guarda rencor Recuerda que el Señor Nos perdonó A un crucificado La vida se nos va Y sin llevar a Dios En su corazón Recuerda lo que dice Juan 3 16 Y 13 34 Se empobreció Hasta lo máximo No le importó ver su vida Y lavo nuestros pecados Con su sangre bendita Nos enseñó a ser humildes Debemos ser así también tú y yo Recuerda venció la muerte En la cruz del Calvario Hay que perdonar Aquel que te ofendió Y no guarda rencor Recuerda que el Señor Nos perdonó A un crucificado La vida se nos va Y sin llevar a Dios En su corazón Recuerda lo que dice Juan 3 16 Y 13 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 36 El Cristo de los milagros, el Cristo que vive hoy Ese Cristo que predicamos, es el mismo ayer y hoy El Cristo de los milagros, el Cristo que vive hoy Ese Cristo que predicamos, es el mismo ayer y hoy No ha cambiado, no ha cambiado Jesucristo nunca cambiará No ha cambiado, no ha cambiado Jesucristo nunca cambiará El Cristo de los milagros, el Cristo que vive hoy Ese Cristo que predicamos, es el mismo ayer y hoy El Cristo de los milagros, el Cristo que vive hoy Ese Cristo que predicamos, es el mismo ayer y hoy No ha cambiado, no ha cambiado Jesucristo nunca cambiará No ha cambiado, no ha cambiado Jesucristo nunca cambiará No ha cambiado, no ha cambiado A solas En silencio medito Contemplo Tu divino esplendor Y siento En el fondo de mi alma Que en medio de la calma Tú me hablas Señor A veces Cuando en pruebas Me encuentro Clamo a ti Por tu ayuda Señor La voz Del Señor Me da miento Y al oírla Yo siento A mi consolador Quisiera Ofrecerte Ofrecerte Mi vida Y hacer De mi vida Un altar Que sienta Que sienta En mi alma Convida De tu gracia divina Tu glorioso esplendor No te alejes Señor 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 de nuestro lado Y mira Y mira A este mundo De maldad Tú sabes Tú sabes Que vivimos En el mundo Más no somos Del mundo Este no es Nuestro hogar Yo era un malvado De un malhechor De un malhechor Yo no aceptaba Que había un Dios No imaginaba No imaginaba Que con mi temor Escucharía Su dulce voz Yo era un millano En contra de Dios Mi meta era un perseguidor Pero del cielo Con su poder Me dejó ciego Su resplandor Oye una voz Que a mí me decía ¿Por qué persigues A tu creador? Como castigo Te voy a dar Que tú serás Mi predicador Me encuentro preso Por mi señor Él me libró De toda maldad He prometido Servirle a él Y serle Fiel Por la eternidad Hay una voz Que a mí me decía ¿Por qué persigues A tu creador? Como castigo Te voy a dar Que tú serás Mi predicador